Se va a seguir pasando porque estamos en un mundo perverso. En primer lugar, yo voy a agradecer a la señora Marta Formichela y su esposo, Luis Telechea. Voy a agradecer a mi hijo, mi nuera, mi nieto. Y voy a agradecer al comisario que, viendo mi estado emocional, al cuete, porque uno a veces se va de la línea mal. Yo no tengo que hacerme mala sangre. Pero viendo mi estado en que yo me encontraba, tuvo la delicadeza de mandarme una señora inspectora acá a mi casa que me tome la declaración. Todo esto lo tenemos que denunciar. Yo fui estafada por la empresa Nefli. No por Nefli. Si no, porque me había quedado sin internet y resulta que yo buscando en el teléfono el número de teléfono de Nefli, entro en una plataforma de Nefli falsa donde me hacen preguntas, yo le contesto, me piden que le den el mail y ellos se apoderan de mis cuentas bancarias. Lo cual agradezco al Banco Provincia también la amabilidad que tuvo de enseguida borrar todo. Borró mi cuenta nueva. Pero esto, yo lo digo, a mí me pasó, me sentí muy mal porque ahí estaba mi dinero, ¿no es cierto? Y a nadie le gusta que nos metan la mano en el bolsillo. Ya demasiado nos meten las manos. Y encima que te lo saquen así, todos juntos, sin ton ni sol, es muy triste. Pero tenemos que estar atentos. Yo esta denuncia la hago por vos, para que te avives, vecino, vecina, que me estás escuchando. Una vez en la vida hagan caso. Porque a mí me habían prevenido de otras cosas. No me previnieron de que Nefli llamando un número por una cosa y la otra también me podía pasar. Hay muchas plataformas truchas. Muchísimas. No entrar, no entrar, no entrar en ninguna. Se los pido por ustedes mismos, porque van a sufrir un disgusto como me tocó sufrirlo a mí ayer. Pero gracias a Dios, gracias a Dios lo digo, tengo personas al lado mío que me han sabido contener. Así que mi hijo, si bien chumbó un ratito como un Doberman, se fue, compró todo para comer. Bueno, basta Martita, prepará la comida, ponete las pilas, que la vida continúa. Y es así. ¿Es la primera vez que te pasa algo así, Marta? Y bueno, que me pasa que me meten la mano en las tarjetas, sí. Es la primera vez. Sí. Hemos recibido llamados, pero nosotros cortamos y de hecho hoy voy a sacar el teléfono de línea, no lo quiero más. Hace 20 años que lo tengo y me mandan boletas que ya las tengo pagas, porque Telping pasó a Telcom. Y acá en las empresas, a esta nadie le importa, porque imagínense, si ellos agarran una empresa de esta embargadura, es porque están podridos en plata. Nosotros tenemos que aprender sobre todas las cosas a valorar nuestros derechos. Segundo, para valorar nuestros derechos tenemos que leer nuestra Constitución. Y a través de nuestra Constitución argentina exigirles a todos los que nos gobiernan, sea quien sea, exigirles lo que nos corresponde por ley, por lo que dice nuestra querida y sagrada Constitución argentina. Hay que amar a Dios, no hay que amar al hombre. Y para terminar la nota, si no tenés otra cosa que preguntarme, si no te sigo contestando, te voy a decir. Hay una palabra en la Biblia que dice, Maldito el hombre que cree en el hombre. Bendito es el hombre que cree en mí. Eso lo dice Jesús. Agarrate de esa palabra, salí adelante, dejá de ser rehén de toda esta miseria y toda esta corrupción que hay, porque nosotros vivimos. La República Argentina es un país rico de norte a sur, de este a oeste. Te puedo decir todo lo que tenemos dentro de la República Argentina. En Santa Cruz, minas de oro y de plata, hay litio y hay piedras preciosas. Las he visto, he ido, tuve la suerte de recorrer el sur y tengo mucha familia en el sur. Y soy amiga de los verdaderos mapuches, los verdaderos argentinos. Y bueno, te digo esto vecino para que te concientices y del otro lado no digas, oh, es una boluda, mirá lo que le pasó. No, a cualquiera se le escapa el pescado, amigo. No somos sabios. La señora inspectora que vino acá, yo le pregunté, porque me hizo la fotocopia también. Cosa que, a ver si nos sacamos de la cabeza que toda la policía es una porquería, que todos son corruptos. Porque tenemos una policía excelente. Entonces, a esos hay que valorar y hay que darle las herramientas que trabajen. Ayer esta sargento trabajó con la manito y el lápiz cualquier cantidad. A ver si se le implementa algo para que ya, cuando tengan que hacer estas cosas, salga copia y fotocopia. A ver, amigos, a ponernos la pila. Y bueno, yo le pregunté, le digo, decime, ahora con esta notita que vos me viniste a hacer en mi casa, ¿a dónde va esta nota? Y esta nota la mandamos al juzgado de Mar del Tuyú. No nos tenemos que callar más, tenemos que hablar y darle la gracia a ustedes que siempre, sin que uno los llame, se enteran y están al pie del cañón atendiendo todo, porque tenemos que dejar de callarnos y empezar a hablar de todo lo que nos pasa. Y no tenemos que tener miedo en hablar, porque el país somos nosotros. Cada argentino es el país.